Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de Marginal Media. Este siento que no podría hacerlo sin ti. Va sobre la pandemia en Latinoamérica y cualquiera de vosotros está sintiendo los efectos de esta más que yo, que soy quien va a escribir el guión de este vídeo. Así que en esta ocasión, más que nunca, eres bienvenido a comentar bajo el vídeo y a compartir tu experiencia personal con todos. ¿Cómo te está afectando a ti la pandemia? Y si lo deseas, comenta también sobre cómo hubieses abordado tú este tema y presentado este vídeo. Toda historia está limitada por el enfoque que se le da y el tratamiento de la misma. Y en este sentido, ya te cuento cuál es el de esta. Este vídeo trata sobre el deterioro de las economías latinoamericanas como resultado de la pandemia, el incremento de la pobreza consecuente, las respuestas financieras quizás inapropiadas que los gobiernos están dando a la situación y un peligro tras estas acciones gubernamentales al que parece pocos prestan atención ahora, el retroceso de las prácticas democráticas. ¡Vamos con todo ello! Comenzamos con eso de las medidas financieras que los gobiernos están tomando para combatir los efectos de la pandemia. Yo te cuento lo que está haciendo el gobierno aquí, en Australia, donde resido, porque siempre es bueno tener puntos de referencias de otros países. En Australia, el año fiscal acaba de completarse hace poco, a mitad de año. A comienzos de febrero, el gobierno todavía mantenía la esperanza de cumplir la predicción de su presupuesto de 5.000 millones de dólares australianos de superávit, unos 3.500 millones de dólares americanos. No mucho, pero un modesto ahorro. El mes pasado, el tesorero del país nos informaba que hemos acabado el año fiscal con un déficit en el presupuesto de 86.000 millones, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Además, nos pronosticaba un déficit para este año fiscal que ahora comienza de otros 184.000 millones de dólares. Con el empeoramiento en las últimas semanas de la situación en el estado de Victoria, que contribuye a una cuarta parte de la actividad económica del país, ya han vuelto a surgir pronósticos de un endeudamiento mayor, por encima de los 200.000 millones. Estas cifras de deuda para Australia son enormes. Un desembolso del gobierno ya desde marzo, ahora y durante meses venideros, casi inconcebible para un país que estaba a punto de cumplir 30 años sin una recesión económica. Gran parte de este dinero está yendo directamente a los bolsillos de los ciudadanos. Va a los bolsillos de los grandes empresarios para que con él paguen a sus empleados por los días y horas que no pueden acudir a sus puestos de trabajo y mantengan esos puestos. Va a los bolsillos de los desempleados para que sigan viviendo y consumiendo hasta que encuentren un trabajo. Va a los pequeños comerciantes para que aguanten hasta que puedan volver a abrir sus negocios y no los cierren definitivamente. Y va a trabajadores autónomos como yo, para que sigamos haciendo lo que hacemos como podamos y compensarnos por las pérdidas de ingresos que la pandemia nos origina. En fin, no es más que lo que muchos otros países están haciendo para intentar mantener sus economías en movimiento. Inyectar millones y millones de deuda para que la gente siga consumiendo y todos sobrevivamos esto. A lo que yo quiero que prestemos atención es a lo que se gastan unos y a lo que se gastan otros. Porque en el caso de Australia, a quien tenemos haciendo este increíble desembolso es un gobierno derechista, conservador, a que siempre se le está criticando por la reducción de gasto a los servicios sociales con tal de ahorrarse un dólar. Y en el caso de México, por ejemplo, con un gobierno progresista de izquierda, el presidente López Obrador ni se inmuta y continúa con su política de austeridad. Con todo respeto, ¿eh? Y aquí es donde necesito de vosotros, hermanos mexicanos, para completar las cifras. Porque yo busco y busco y no encuentro más contribución del presidente para combatir el impacto de COVID-19 que dar un millón de créditos de unos mil dólares a pequeñas empresas allá a finales de marzo. Mil millones de dólares para el comercio minorista y los servicios que aportan cerca del 65% del PIB y emplean a poco más de la mitad de los trabajadores del país. A mí me parece poco, no sé. La actividad económica en México ha decaído más de un 21% en el mes de mayo. ¿Qué va a pasar con ese millón de pymes cuando a los cuatro meses tengan que comenzar a devolver ese crédito a un interés del 6.5%? ¿Qué está pasando con esos 30 millones de pobres que no están recibiendo los programas sociales? Porque esos programas sociales de AMLO llegan a 22 millones, pero en México hay 52 millones de pobres. ¿No habría que rascarse un poco más el bolsillo para intentar incentivar la economía y que no aumente la pobreza? No lo sé, vosotros decirme. El caso es que según la visión tradicional de la política, el gobierno australiano parece el de izquierda y el mexicano el de derecha. El mundo al revés. Leo que en abril México había incrementado su gasto público en sólo un 0.7% de su PIB, lo que debe de tener al FMI muy contento. Latinoamérica, un área del mundo endeudada, hasta las orejas, está aprendiendo que para atraer la inversión hay que poner más reparo en que te cuadren las cuentas. Ahorrar es un buen hábito. Pero hay momentos para las duras y momentos para las maduras. Escuchar las recomendaciones del FMI no siempre lleva a buen puerto. Como ya descubrieron Corea del Sur, Indonesia y Tailandia durante la crisis asiática de 1997, al seguir las medidas de austeridad recetadas por el FMI que empeoraron la situación al deprimir el consumo. Lo que estamos viviendo es una situación de emergencia. Australia ha actuado ante ella con prontitud y con un estímulo financiero acorde a la gravedad de la situación. La mayoría de los países occidentales están haciendo lo mismo. Frente a los mil millones de créditos de México, India ha anunciado un paquete de estímulo de alrededor de 265 mil millones de dólares, 265 veces mayor, equivalente al 10% de su PIB. Brasil y Chile han prometido no más de un 8,1% y 4,7% respectivamente. Colombia solo ha echado mano al 1,5% a través de un fondo de mitigación de emergencia. ¿Va a ser suficiente? ¿Está siendo suficiente? Vosotros me diréis que sois quienes lo estáis viviendo. No voy a liarme con las predicciones de las caídas del PIB de cada país para este año porque de eso ya hablamos en un vídeo a comienzos de año y porque para el tiempo que anoto una cifra y tú veas el vídeo, fácil que ya haya empeorado. Solo mencionar que según el Banco Mundial, Perú es quien peor lo tiene, con una caída del 12%, solo equiparable a la destrucción que sufrió el país en la Guerra del Pacífico hace ya 140 años. La economía de Latinoamérica se desangra por muchas heridas. La herida del turismo, de la que dependen los países caribeños, cuya ocupación hotelera se ha desplomado a tan solo un 10%, la herida de las exportaciones de materias primas de Sudamérica y de manufacturas y maquilas de México y Centroamérica debido a la reducción drástica de pedidos por parte de China y países industrializados, y la herida de las remesas que en países como Ecuador, Colombia, El Salvador y Honduras se han reducido entre 20 y 40% por los despidos en Estados Unidos de quienes las enviaban. Cuando los ingresos no vienen de fuera, hay que generarlos dentro. ¿Y cómo se van a generar dentro si la gente es cada vez más pobre? A mí me parece que los fantasmas y el miedo a repetir las crisis económicas del pasado están impidiendo a los gobernantes ver la realidad del presente y la magnitud de COVID-19. Que los gobiernos están reaccionando de una manera timorata y que su falta de acción va a agudizar la crisis económica más allá de lo que sea necesario. De la gran depresión y de la recesión global de 2008-2009 se salió con estímulos fiscales generalizados y políticas monetarias laxas que pusieron dinero en los bolsillos de la gente. Así reactivaron la economía. Según las Naciones Unidas, se espera que alrededor de 16 millones de latinoamericanos caigan en la pobreza extrema este año, revirtiendo casi todos los avances logrados por la región en lo que va de siglo. A mí esto me preocupa, no sólo por esa gente, también porque creo que la pobreza y la pérdida de libertades van de la mano. Cuanto más pobre es uno, más desesperado está, más busca una solución drástica que le ampare. Más vulnerable es a la manipulación, al abuso y a ceder ante el autoritarismo. Tras las crisis económicas asoman las grandes transformaciones políticas. Así surgió la ola de líderes populistas después de la gran depresión. Los apuros económicos de los 60 y principios de los 70 nos trajeron las dictaduras militares. La crisis de deuda que éstas crearon es lo que precipitó su colapso en los años 80. La severa austeridad durante los años 90 y principios de los 2000 abrió la puerta a la llegada del chavismo y otros gobiernos populistas. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos va a dejar COVID-19? Parece que de momento nos está dejando un mayor deterioro de las prácticas democráticas. Por una parte, en Latinoamérica nunca hay que perder de vista al ejército dado su legado de represión y autoritarismo. En varios países las fuerzas armadas están ganando influencia política considerable. En Brasil los militares ocupan casi la mitad del gabinete del presidente Jair Bolsonaro. En México los soldados están a cargo de la seguridad interior y la construcción de importantes proyectos de infraestructura tales como el nuevo aeropuerto de Ciudad de México. En El Salvador y Nicaragua los presidentes se apoyan en las fuerzas armadas para intimidar rivales políticos. Ya antes de la pandemia los jefes del ejecutivo en Chile y Ecuador habían echado manos de los militares para desarticular protestas. Y en Bolivia las fuerzas armadas desempeñaron un papel importante en la renuncia de Evo Morales. Por la otra, hay líderes que con la excusa de detener la propagación de la enfermedad están llevando a cabo acciones autoritarias y antidemocráticas. La mayoría de estos líderes ya manipulaban las reglas democráticas para permanecer en el poder antes de la pandemia, pero han aprovechado las condiciones de emergencia creadas por la propagación del virus para fortalecer su posición. Y son líderes tanto de derecha como de izquierda. Actualmente hay cinco países en América Latina y el Caribe con historias democráticas recientes, Venezuela, Nicaragua, Guyana, Bolivia y Haití, donde los gobiernos no fueron electos en elecciones libres y justas o han extendido su mandato. Es la mayor cantidad desde finales de los años 80, cuando la Guerra Fría se encaminaba a su final. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está deteniendo o allanando las casas de decenas de periodistas, activistas sociales y líderes de la oposición que han cuestionado las dudosas cifras del gobierno sobre el coronavirus. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha liberado a miles de presos debido a la amenaza que representa el virus, pero ha mantenido tras las rejas a los presos políticos. En Guyana, un bloqueo impidió las protestas contra el intento del gobierno de mantenerse en el poder a pesar de haber perdido una elección. En Bolivia, el gobierno interino ha usado la pandemia para posponer las elecciones, ha recurrido a la ayuda de emergencia para apuntalar su campaña electoral y ha amenazado con prohibir que el principal candidato de la oposición postule. Y hasta en las pequeñas islas de San Cristóbal y Nieves, el gobierno impuso en junio una cuarentena estricta a sus 50.000 habitantes durante la campaña para las elecciones generales, lo que obstaculizó los esfuerzos de la oposición para llegar a los votantes y evitó que los observadores electorales internacionales viajaran al país. La primera vez en la historia reciente que se le retira la invitación de observar las elecciones a la Organización de Estados Americanos, un grupo regional que promueve la democracia. Y hablando sobre promover la democracia, mencionar que el gran hermano del norte cada vez está menos por la labor de velar por ella. Estados Unidos, desde el fin de la Guerra Fría, venía desempeñando un papel relativamente importante en la promoción de la democracia en Latinoamérica, financiando programas de buen gobierno y denunciando abusos autoritarios. Con el presidente Trump, Estados Unidos se ha enfocado principalmente en una política exterior regional destinada a oponerse a los autócratas izquierdistas de Venezuela y Cuba y en reducir la inmigración al condicionar la ayuda a los países centroamericanos, algunos de los más pobres de la región, a la cooperación en materia migratoria. Según informa la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el apoyo estadounidense a las iniciativas a favor de la democracia en América Latina se redujo a 326 millones de dólares el año pasado, casi la mitad del año previo. El gobierno de Trump, por ejemplo, se abstuvo de emitir declaraciones cuando Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ignoró los fallos de la Corte Suprema y usó al ejército para implementar medidas enérgicas en contra de los infractores de la cuarentena establecida durante la pandemia. Estos son noticias, sucesos, datos, no juicios de valor por mi parte, que a nadie se le calienten las neuronas simplemente porque oiga mencionar el nombre de su líder favorito. En el bestseller estadounidense Cómo mueren las democracias, los autores Steven Levitsky y Daniel Siblatt argumentan que una causa del debilitamiento de la democracia es el comportamiento cada vez más autoritarios de presidentes elegidos democráticamente. Los líderes electos pueden erosionar gradualmente los procesos para aumentar su poder. No todo son malas noticias para la democracia. En Uruguay y Costa Rica los líderes han respondido a la pandemia con eficacia y transparencia, lo que ha aumentado la confianza de la gente en el gobierno. En República Dominicana y Surinam los presidentes en funciones recientemente se retiraron del poder después de perder las elecciones que se han celebrado a pesar de la pandemia. La reciente decisión de la Corte Suprema colombiana de detener al expresidente Álvaro Uribe también es un acto democrático que prueba que nadie ha de estar por encima de la Constitución y la ley. Pero la impresión general es que el deterioro de la democracia en Latinoamérica se acelera oculto tras la máscara de COVID-19. ¿Le importa a alguien? A muchos no. Ya no les importaba desde antes de la pandemia. Según cifras de Latinobarómetro, mientras que el 61% de los latinoamericanos expresaba preferencia por la democracia sobre sistemas autoritarios en 2010, sólo el 48% compartía esa opinión en 2018. Siguiendo con cifras de 2018, un 28% de personas decía que les daba lo mismo si había o no democracia en su país. El 15% directamente prefería un régimen autoritario. Un 71% expresaba insatisfacción con el funcionamiento de la democracia. Sólo un 28% confiaba en el órgano de control electoral de su país, lo que supone descreer el resultado de los comicios. En Brasil, México y varios países centroamericanos, menos del 39% de la población apoya hoy el sistema democrático. Así que, ¿por qué preocuparnos por la pérdida de la democracia? Al fin y al cabo, hemos dejado de confiar en ella por la corrupción rampante y la ineficacia para resolver nuestros problemas de gobiernos supuestamente democráticos. Bueno, ¿a lo peor, porque renunciar a la democracia puede significar ser tratados con menos dignidad y que respeten menos nuestros derechos humanos? ¿A lo peor, porque puede llevarnos a ser más pobres? Habrá que ver cómo avanza esta pandemia. Yo ya lo he expresado y esto sí es un juicio de valor. Creo que la pobreza y la pérdida de libertades van de la mano. Yo creo que ahora es momento para que los gobiernos pongan dinero en los bolsillos de la gente. En los bolsillos de los ricos, cuando es dinero que se emplea para pagar a los trabajadores y evitar el cierre de empresas y factorías. En los bolsillos de los pobres, para que puedan sobrevivir y consumir. Y, por supuesto, en los bolsillos del trabajador, especialmente en Latinoamérica, donde casi la mitad de la población trabaja en condiciones de informalidad. Ese dinero va a facilitar el que los ciudadanos cumplan más fácilmente con lo que sus gobiernos les piden que hagan para superar la enfermedad y reducir el impacto de ésta. Brasil, México, los gigantes latinoamericanos, miren la actitud de sus líderes ante la enfermedad y miren sus cifras de muertos. Esperemos que el gobierno de nuestros líderes latinoamericanos no arrastre a la región a un peor desempeño económico del que nos espera. Y esto no sea solo el comienzo de una ola más prolongada de disturbios y autoritarismo. Esperemos. Hasta la próxima. La paz. 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 CC por Antarctica Films Argentina